Felicitar al ministro por esta magnífica iniciativa de un foro de discusión donde aglutina el sector público, el sector privado, así como también otra serie de stakeholders que son fundamentales para desarrollar el país desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Una encuesta reciente que nosotros tenemos de transformación digital nos dice que solo el 28% de los empresarios conoce y utiliza la inteligencia artificial. Ese costo de oportunidad para la sociedad de no poder acceder a esos servicios, a esa innovación, a esa capacidad que entrega la inteligencia artificial para poder potenciar indica que debemos seguir trabajando para poder desarrollar ese ecosistema que facilite, promueva la inversión en infraestructura de esta naturaleza. Definitivamente la inteligencia artificial generativa ha activado esa conversación en que hoy es más fácil dar el salto digital utilizando bien las herramientas. Tenemos que introducir temas de inteligencia artificial, tenemos que elaborar modelos disruptivos y es la oportunidad para hacerlo en términos de salud. Seguir construyendo un país más conectado, más justo y en el que todo el mundo tenga mejores accesos a la tecnología. Cualquier regulación o cualquier normativa que pongamos que tenga o que vaya en contravía a ese crecimiento puede evitar que de esa manera nosotros la podamos aprovechar. También representa muchas oportunidades a la hora de mejorar la ciberseguridad, por ejemplo, detección de amenazas asistida por inteligencia artificial. Hoy tenemos una responsabilidad muy grande en la educación, en la tecnología, que puede coger jóvenes como ellos o como yo hace muchos años que podíamos estar en sectores vulnerables y decidir tomar otros caminos como el emprendimiento. Tenemos que ir tanteando poco a poco, hacer experimentos locales, aprender, mirar cómo funcionó, qué podemos mejorar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que evitar, ¿sí? Entonces tenemos que probar y evaluar los resultados de cómo nos va con la implementación de la IA en educación. Nuestra mesa nos parece importante que el desarrollo de normas y estándares se deben articular a nivel internacional. Eso quiere decir construir sobre lo construido. Ninguna entidad puede facturar en Colombia sin cumplir unos requisitos en la DIAN. ¿Por qué? Porque está manejando un montón de datos y parte de la responsabilidad de esa persona que está construyendo un software para el gobierno, para las entidades públicas, que tengas el control desde ahí. Entonces desde ahí parte la gobernanza de nuestro país.